No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Esplique por favor su molestia Por lo que tanta molestia Por que esta espuña, esta cola Porque siempre pasa lo mismo Que pasa, que pasa No pasa nada Acá bailamos, cantamos, tocamos Jugamos Tocamos Bien Y la gente no va No hay una carrera No es posible ¿Qué está haciendo? ¿No puede? Solución, solución, que no.